Oveja cósmica en Sendero de Paz Cámara que Me quité y cambia mi perfil Al pecado me quiere Pero no lo voy a seguir Dice Me quité y cambia mi perfil Al pecado me quiere Pero no lo voy a seguir Dice Me quité Dice ¿Cómo dice? De aquella vida me quise, eh, eh, adiós. De aquel camino dije, bye, 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 bye. Hasta nunca iré, bye, bye, bye. Hasta nunca. ¿Cómo es? Imagínate un pozo. Qué peligroso. Dentro de un calabozo. De ahí se acabó. Soy más que dichoso. Jesús pago la acción y fue muy costoso. De vida hermososa. Vida victoriosa. Imperfecta. Pero maravillosa. Dime qué cosa. Bueno, por lo menos eso que era mi esposa. El día de hoy fue que me saqué la lotería. Esto ya resuelve mi alegría. Tengo gozo poderoso con el de una batería. ¿Qué? Gozo que el mundo nunca me daría. Y yo no me lo vio. 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 ¿Qué? De un chifrado. No me lo vio. No me lo vio. No me lo vio. Me quité y cambié mi perfil Al pecado bloqueé Yo no lo sé Me quité y cambié mi perfil Al pecado bloqueé Yo no lo sé Me quité De aquella vida Me quité Adiós ¿Cómo dice? Bye bye Hasta nunca iré Bye 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 Hasta nunca Ahora sí que siento vivo El libro negativo no será vivo ¿Cómo te lo describo? Solo sé que estaba activo y positivo A mí me perdonaban y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue que comenzó la fiesta Hoy me apuesta junto que soy el culo Solo con Dios y mi familia me siento fu Me, 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 me quité El pasado se quedó en un TVT Para allá no volveré Me, me, me quité He formado de la cabeza a los pies Esto sí que es vida Esto sí que es vida Lo gritaré Esto sí que es vida Me, 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 yo me quité Ni bucho ni prada ni uno Paseado me manda cambiar el mood Que duela negaste ni lo que haga Sin eso que sea un culo Por eso Me quité Y cambié mi perfil Hasta acá doble bien Hasta acá doble bien Yo no lo voy a seguir Yo no lo voy a seguir Me quité Y cambié mi perfil Hasta acá doble bien Yo no lo voy a seguir Me quité Me quité De aquí a mí no me quité Adiós Y aquí el camino Dije bye 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 Hasta el nunca Dije bye 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 Hasta el nunca Daí un aplauso a Jesús Somos Diferencers Diferencers Una generación diferente